Fue en un caballero donde te estuve bailando Vendiendo tu amor al mejor postor Soñando y con sentimiento Tocas yo me brinde como un hombre Mi destino y mi corazón Y más de más de un tiempo pagas De mi nombre que sobran Calumnias y traición Vuelve al cabaret No me importa yo tu suerte Ya no quiero más Vuelve al cabaret Vuelve allí cabaretera Vuelve a hacer lo que antes se hace nadie Vuelve allí cabaretero cruzada la mariposa y montada las luces en el barrio. Fue en un caballero donde tu luz me está bailando, vendiendo tu amor a lo mejor como un sol y amor, y con sentimiento con lecho de brinde como un hombre mi destino y corazón. Y pasamos ya algún tiempo para seridos de Jesús con calumnias y traición. Vuelve al cabalero, no me importa ya tu suerte, ya no quiero más volverte en contra y verte. Vuelve ahí cabalero, vuelve a hacer lo que antes de hacer en el pobre. Vuelve ahí cabalero, tus alas mariposa y montada las luces en el barrio. Vuelve ahí cabalero, adiós, adiós. Vuelve ahí cabalero. Vuelve ahí cabalero. Vuelve ahí cabalero.